venga pues el estela eco alfa 4 delta eco ea4 tango delta por aquí muy bien recibida aquí con antena vertical pero te voy recibiendo bastante bien yo estoy en italia november 80 francia japón venga los datos míos es india november 80 florida japón y en 80 florida japón y la señal es 79 7 con picos de nueve y el radio ahí de 5 bastante bastante bien estela qsl que bueno te escucho te escucho muy bien